Yo, yo, tu marejo y José Antonio Fernández, la ciencia en acción Por todo estos días yo he estado analizando, los hombres somos incomprensibles compa Y ese dígame si es cierto o estoy echando mentira Porque tenemos un hogar bien formado, con una mujer bien buena y felices de la vida Pero llegan las complicaciones cuando vemos una dama, ya como es el juez Porque tiene un pompi bien parado, un pecho y una elegancia que a ti te fascina Enseguida se te olvida todo, hasta la que está en la casa viendo por tus hijos La que se pegó contigo cuando estabas bien llevado y no tenías un centavito Y estas son las cosas que mi Dios castiga Y estas son las cosas que mi Dios castiga Dejas a tu esposa, que como es la vida Cuidado te va a pasar como aquel tibín De cara a tu le está bien y el sonido mal Lo mismo te pasará con esas mujeres Destruyen tu hogar solo por unos centavos Y estas son las cosas que mi Dios castiga Jacobo y John Solano De cara a menos y Oto Pérez ¡Adiós! Javier Oñate Pablo Camargo Sergio López A comunicarse dijo Alberto Mario No solo el hombre comete ese pecado Y he comprendido como es que son las cosas Niña dígame si es cierto Pues estoy echando mentira La mujer también tiene debilidades Que hacen que comete errores que le pesan en la vida Porque llega un comelito que tiene el cabello largo Y también puso un aretico Pa' remate de ojos verdes también Tremendo cuerpazo y eso es que tipazo lindo Y enseguida se te olvida todo Aquel que está trabajando Pa' darte lo justo Y en vez de salir a abrazarlo Lo que haces es compararlo Y dices ¡Qué viejo malupo! Y estas son las cosas Que mi Dios castiga Y estas son las cosas Que mi Dios castiga Dejas a tu esposa Ten como es la vida Cuidado te va a pasar como aquel cidito De cara tú le está bien y el sonido mal Lo mismo te pasará con esa mujer Destruye tu hogar solo por unos centavos Y estas son las cosas Que mi Dios castiga Y estas son las cosas Que mi Dios castiga Hermán Mezcal Y Karim Erradi El taparraño costeño En Miami